No, no, no No, no, no No, no, no Tiene a imaginar Golpe y efecto en nuestro cuerpo Y si quieres más Ponte a derrumbar nuestros defectos Toda intensidad Tiene a terminar Con lo correcto Rilla en tu nariz Deslumbra y pierda Tiene que esquivar Es como me está Para que la gente se paga Que te puche bajos No, no, no Deslumbra y ciega Ya sabes decir si esquivas Cometas Un poco más sobre mi tierra Y dir Si esta fue tu espera Rilla por ahí Deslumbra y ciega Tiene que esquivar y ciega Rilla por ahí Tiene que esquivar y ciega Tiene que esquivar y ciega Tiene que esquivar y ciega Teme Teme Tiene que esquivar y ciega